¡Wow! Es una ciudad. Cuando tú les debes es cuando ellos van a venir y te van a decir bueno, ahora me tienes que pagar. ¡Uy, cómo te pago, ah! Déjame pescar. Ahora me tienes que pagar. A esta hora de la noche, solo kilómetros de las costas argentinas, una serie de crímenes se cometen en absoluto silencio en la inmensidad del mar. Les voy a explicar una cosa y por qué es que traigo este reportaje. El problema es que, según algunas personas de derecha, al igual que somos nosotros, Estados Unidos le quiere quitar todo a Argentina. ¿Ok? Y mi ley, con la ley Ómnibus, lo que iba a hacer era entregar a Argentina en manos de los extranjeros. Esto lo dijo César Villá, bro. A mí me sorprendió muchísimo. Y yo me quedé así y yo dije, che, ¿será que China es tan bueno? Porque César dijo, China incapaz de hacer eso. China no hace eso. Y yo me quedé así, oye, ¿China es tan bueno? Yo voy a investigar respecto al tema China. Un poquitico nada más, no tienes que investigar mucho. El tema China-Argentina lo quiero investigar. Vamos para allá. Estamos por despegar del aeropuerto B6 en Buenos Aires. El capitán nos dijo que tenemos al menos dos horas hasta la península Valdez, en la provincia de Chubut, al sur de Argentina, para de ahí entrar hacia sobrevolar el océano Atlántico. Junto con un grupo de periodistas y diplomáticos, Tele 13 tuvo acceso exclusivo para la televisión chilena a un vuelo observatorio de más de cinco horas para ser testigos de lo que nadie ve cuando comienza y termina la soberanía marítima argentina. Ya estamos sobre la milla 200 del mar argentino y en la oscuridad de la noche, en la profundidad del mar, se divisan las primeras luces, que son barcos pesqueros extranjeros en territorio, sobre la zona económica exclusiva de Argentina. ¡Wow! ¡Mira eso, b***! ¡Wow! ¡Es una ciudad! Pero los americanos son saqueadores malos y mi ley quiere que saqueen Argentina y la madre de los tomates. ¡Mamita! ¡Impresionante! Una verdadera ciudad flotante se ilumina en el horizonte una imagen impresionante que esconde... ¡Ojo! Todos esos barcos están pescando. Todos, todos, todos están pescando. De forma ilegal. Y aparte, cuando eso lo puede estar haciendo Argentina, ¡B***! Antenas chinas en la Patagonia para guiar barcos. Todavía no se sabe bien, porque estuve investigando también el tema de la base que tienen. No se sabe bien qué onda. Tengo que investigar más todavía al respecto. Pero no se sabe bien qué es. Todavía no se sabe bien qué es. Tienen algo, pero no se sabe bien qué es. Evidentemente gratis no le va a salir estas cosas. Gratis no le va a salir. Pero bueno. Diversos problemas que a su vez desafían a las autoridades científicos y activistas. Desde hace 40 años, en esta zona del Atlántico Sur se ha transformado de forma exponencial en foco de pesca industrial. Cada temporada llegan hasta 600 buques hasta aquí. Un número que se ha triplicado en las últimas dos décadas. Vienen porque es una zona en donde no hay ningún tipo de control ni regulación. Entonces es como la ley del oeste. Vienen y depredan de una manera realmente terrible y que año a año va aumentando. Milko lleva varias décadas de estudio de esta zona. que asegura que principalmente son buques de bandera de China, Taiwán, Corea del Sur y España que llegan entre noviembre y mayo, siendo marzo el piqui de la temporada. Y España también. Una región con una gran riqueza de recursos pesqueros. No, no, no. Altamente. Todo el mundo se mete. Sí, sí, todo el mundo. Todo el mundo. Pero principalmente China. ...valorados en los mercados internacionales. Desde el comando... Estamos hablando de miles de millones, ¿eh? Son miles de millones los que está perdiendo Argentina. ...de un punto marítimo en Buenos Aires. La Armada Argentina asegura que está enfocada a monitorear y controlar la actividad de las embarcaciones que estratégicamente se posicionan en el límite jurisdiccional del mar argentino. Están, claro, están en el límite de las aguas internacionales. Igual entran. Igual entran. Un montón entran. O sea, pescan también del lado de las aguas de Argentina. Entran ahí. ...manente del Estado de Argentina en esa área no se han detectado infracciones al régimen final de la pesquera. Con la ayuda de tecnología satelital de punta y en conjunto con la prefectura naval que depende del Ministerio de Seguridad, también realizan patrullajes constantes en alta mar para resguardar la zona económica exclusiva. Un litoral marítimo de más de 4.700 kilómetros que a ratos es difícil controlar en su totalidad. Este tema no tienen cómo controlarlo. O sea, no hay manera. No tienen tecnología para hacerlo. Es una pesca no regulada y no declarada. No sabemos tampoco cuánto están capturando, cuántas especies incidentales están capturando. Claro, no hay control. El impacto ambiental y no podemos tener una idea hasta cuándo va a... De hecho, estuve viendo que este tema del calamar es un tema delicado. La esperanza de vida no es milarga, entonces están sobreexplotando la pesca del calamar. Es un temón, pero también imagínate tú. Incluso desde el espacio se pueden ver las distintivas luces de estos buques pesqueros. Son cientos de focos que atraen el planto a la superficie, el alimento del Ilex Argentinius, la segunda especie de calamar más capturado del planeta. Estos calamares tienen una vida muy corta de un año, entonces cuando estos buques pescan, cientos de toneladas de calamar no dejan que se puedan reproducir para los próximos años. Oceana es una de las ONG que ha levantado la voz sobre el impacto en la vida marina de esta y otras zonas de explotación indiscriminada. Los peces no discriminan, no entienden que hay un límite geográfico impuesto por las políticas que nosotros generamos, digamos, por nuestra soberanía. Pero la dimensión comercial, diplomática y ambiental no son las únicas que preocupan. La Organización Internacional del Trabajo en 2021 estimó que a nivel mundial habían 128.000 pescadores atrapados en trabajos forzados a bordo de embarcaciones pesqueras con jornadas de hasta 20 horas diarias. Los circulantes durante el día ayudan con... ¿Qué vas a decir algo, Carly? No, que ya eso del trabajo forzado que lo digan la ONG e instituciones internacionales ya es un poco también hipócrita. Pero bueno, pienso lo mismo. Pero bueno, con la captura, con la pesca y durante el día que estos barcos luminosos no pescan ayudan con toda la parte de manufactura, de separación y de embalaje de toda la captura. Muchos de estos trabajadores están en el mar durante meses o años antes de regresar a cualquier puerto donde puedan obtener apoyo para escapar de estas condiciones. Ya, eso es problema de ellos. Es impresionante. Mira eso. Mira eso, bro. Mientras los expertos hacen un llamado a mayor cooperación y transparencia de parte de los gobiernos y de las empresas pesqueras, en marzo las Naciones Unidas aprobó un nuevo tratado de alta mar que aún debe ser ratificado por los países miembros como Argentina y que busca ser el músculo político y diplomático para proteger los océanos. Seguro. China va a estar muy de acuerdo en proteger los océanos. No te imaginas cuánto, hermano. Ahí no entienden si no es con la marina de guerra y ya está. Es que es de locos, macho. Es de locos. Es de locos. Hace una semana en la Armada de Chile de hecho estuvo monitoreando pesqueros chinos para que no entren en nuestras aguas porque arrasan con todos los HEP. Es que el problema es cuando tú le debes a ellos. Ahí es donde viene el problema porque en África ya está pasando esto también. Cuando tú les debes es cuando ellos van a venir y te van a decir bueno, ahora me tienes que pagar. Uy, ¿cómo te pago? Déjame pescar. Ahora me tienes que pagar. No, no solo déjame pescar. O sea, hay muchísimas cosas más. También déjame poner una base en tu país. Déjame extraer el litio de tu país. Déjame, 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 déjame cuando no les puedes pagar. Qué malo. Es así. Adiós. 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 .